Para poder irte a YouTube Solo para ti Lúcete, lúcete Solo para ti La vocecilla Cántale, cántale No sé que No sé que No sé que No sé que Sé que Mi lugar Sin mucha vida Sin mucha vida Sin mucha vida Sin mucha vida No sé que No sé que No sé que Un saludo a todos que están viendo YouTube No entiendo, te equivocaste ¿Todo para la canción? Solo para ti Solo para ti Gracias por ver el video Bye